Vamos a iniciar en la provincia de nuestro país, lamentablemente se trata del resultado fatal de un ataque armado. Específicamente nos vamos al oriente del país y vamos con las primeras imágenes y los detalles. Y efectivamente esto ha ocurrido en jurisdicción de Esquipulas, correspondiente al departamento de Chiquimula, donde un hombre fue atacado con arma de fuego y falleció justamente en el ingreso al centro de salud. Este hombre que fue atacado a balazos por sujetos desconocidos falleció en el centro de salud de Esquipulas. El ahora fallecido presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, según información brindada por el personal del centro de salud que atendieron la emergencia. Este hombre ya fue identificado como Edwin Otoniel Boya Ramos, residente de Las Brisas de Atulapa, en Esquipulas, y según reportan, trabajaba como albañil.